Gran Hermano 2022, un participante quedó afuera de la de nominados tras la sorpresiva decisión de Maxi. Maxi, líder de la Semana de la Casa de Gran Hermano 2022, decidió sacar de la placa a Nacho por sobre Tiago. Una resolución que parece consecuencia directa de la traición del joven de González Catán al Conejo Alexis. Y la mentira posterior en la cara que sufrió el cordobés de su parte. El conductor del reality, Santiago del Moro, ingresó virtualmente a la casa para que Maximiliano comience a decidir a quién dejar en manos del voto de la audiencia de TLF. Cada uno de los nominados le dedicó algunas palabras al líder. Se lo dije cuando ganó la prueba, que confíe en su juicio y que confiar en su corazón es la mejor estrategia. Eso lo dejará tranquilo y le dará seguridad. Lo que elija va a estar bien, declaró Agustín para romper el hielo. Me cae super bien, no es presión de nada y no quiero que me elija siquiera, entiendo que hay más relación con ellos, le dijo Camila a Maxi. Le tomé un aprecio gigante, lo quiero un montón y ya le dije que me hace acordar a mi viejo. No hay drama con nada, sea lo que sea lo que elija. Acá seguiremos, declaró Juan Ignacio sobre Maximiliano. Que haga lo que sienta, no hay presión. Lo quiero mucho y desde el primer día le tomé cariño a él y al con. Expresó Tiago al dirigirse al líder de la semana. La verdad que es difícil la placa. Cualquiera que se vaya, me va a doler. A los cuatro los quiero mucho. Estas horas fueron tremendas. Me olvidé de la alegría del auto porque estuve con la cabeza a mil. Creo que decido con el corazón porque no funcionó de otra manera, sostuvo Maxi al ser indagado por Santiago al respecto de cómo iba a decidir a quién salvar. Comillas a quien vas a sacar primero y sigue rumbo a la gala de eliminación, le preguntó el conductor al líder de la semana en un segundo ingreso virtual a la casa. Me cayó de lujo apenas la conocí, pero lógicamente tengo más relación con los demás. Con quienes estoy desde el principio. Así que Cami, aunque la adoro, indicó el cordobés. A pesar de que también le tengo un gran aprecio, un poco por su forma de juego me desestabiliza su forma de pensar y me parece impredecible. Tiene un aguante bárbaro y ha pasado muchas placas, así que voy a dejar a Agus. Comunicó Maxi sobre la decisión de que Frodo continúe en la placa. El cordobés luego le pidió a Santiago una pausa por los tiempos televisivos, debido al estrés que le provocaba tener que decidir entre Tiago y Nacho. En un ingreso final del conductor, Maxi expresó, La verdad es que a los dos los quiero demasiado. Es tremendamente difícil tomar la decisión, me llevé detalles después de pensar cosas. Salvaría a los dos, pero no puedo, lo salvo a Nacho. Juan Ignacio le agradeció con un abrazo a Maxi por el gesto, y Tiago luego hizo lo mismo aunque haya quedado en placa. No obstante, su primera reacción pareció de total desconcierto. La placa final es Tiago, Camila y Agustín. Uno de ellos abandonará la casa de gran hermano el próximo domingo.